Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el Motorsport Mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mini Electric Pace Sitter y como dice el título aquí, el Safety Car de la Fórmula E bueno, como sabemos este Mini, modelo Cooper SE, que es bien musculoso, será el nuevo automóvil de seguridad del certamen de monoplaza 100% eléctrico de la FIA o sea la Fórmula E y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, y es precisamente una versión mucho más extrema del Mini Cooper SE será el nuevo automóvil de seguridad dentro de la Fórmula E y posee un chasis revisado y también posee una aerodinámica mejorada y bueno, ya se sabía que Mini estaba realizando pruebas con un tren motriz 100% eléctrico en uno de sus modelos John Cooper Works pero se desconocía que los mencionados ensayos derivarían de una de las versiones extremas que jamás se haya visto aunque eso sí, reservada para las pistas de carrera y es que el vehículo que se tiene en pantalla acá en este artículo noticioso nace fruto de la unión entre Mini Design, BMW Motorsport y la FIA, o sea la Federación Internacional del Automóvil con el propósito de velar por la seguridad dentro de la Fórmula E bueno, inspirado en el modelo JCW, el Mini Electric Paysitter es el nuevo safety car de la mencionada disciplina de monoplaza totalmente eléctrico y como tal presenta una serie de características únicas aparte de haberse sometido a una dieta para perder peso su debut tendrá lugar para el próximo IPRIX de Roma que será el próximo día 10 de abril de este 2021 en el segundo evento para la carrera número 3 de la actual temporada 2021 la Fórmula E, al volante de este automóvil estará el piloto Bruno Correia quien destacó lo que voy a, quien ha destacado cuyas palabras las voy a mencionar ahora, las cuales son estas agilidad, rendimiento, un coche de aspecto atractivo el Mini Electric Paysitter Safety Car para el Campeonato Mundial de la Fórmula E de la FIA lo tiene todo, es muy divertido de conducir, se siente como un kart bueno, estas palabras no hubieran sido posibles si la ingeniería que hay detrás de este vehículo y es que el diseño, y es que el equipo BMW Motorsport con el fin de cumplir con los principios de diseño ligero de la FIA consiguió también reducir el peso conjunto en 130 kilos con respecto al Cooper S de serie frenando la báscula en unos 1230 kilos aparte de eso, dotó a este utilitario totalmente eléctrico de una suspensión de competición que permite ajustar el rebote la compresión, la altura y la inclinación para ofrecer una máxima sensación de kart todo ello con un aviance ensanchadas de 10 milímetros también posee frenos de 4 pistones una llanta forjada de 18 pulgadas provenientes del modelo JCWGP montada sobre unos neumáticos marca Michelin, modelo Pilot Sport de 245 x 40 R18 debajo de su capó se encuentra un bloque basado en el ya mencionado Cooper SE que tiene como potencia 184 caballos y como par máximo tiene 280 Nm y tiene unos 10 Nm adicionales el eje frontal es el encargado de ingerir toda la energía por un previo paso por una caja de transmisión que tiene una sola marcha una sola velocidad siendo capaz de que este Paceeater acelere de 0 a 100 km por hora en tan solo 6,7 segundos 6 décimas más rápido que el Mini Cooper SE original al mismo tiempo que completa el 80 a 120 en apenas 4,3 segundos bueno, esto fue lo que dijo el director de Mini Ben Korberg cuyas palabras son estas ya hemos demostrado lo bien que se combina la diversión al volante y la movilidad eléctrica con el Mini eléctrico sin embargo, el Mini Electric Paceeater inspirado en el JCW va un paso más allá y combina el carácter y el rendimiento de la marca John Cooper Works con la movilidad eléctrica esta versión extrema del Mini Electric se ha desarrollado como coche de seguridad para la Fórmula E por lo que claramente no está pensado para su uso en carreteras públicas pero revela una de las direcciones que podríamos tomar con la electrificación de la marca JCW para mí el mensaje es claro la electrificación y John Cooper Works encajan bien y bueno, estéticamente llama la atención los pasos de ruedas adaptados al ancho de la vía de este automóvil y su profundo faldón frontal con divisores adicionales tanto en la izquierda como en la derecha así como las llamativas aberturas que son casi cuadradas para la refrigeración de sus pinzas de su disco de freno las luces intermitentes blancas de este auto de seguridad se integran en el capó mientras que las franjas salen de este último elemento y se extienden por el techo hasta la parte posterior en la sección lateral destaca los faldones impresos en 3D que son de fibra de carbono reciclada y en la saga los protagonistas son el prominente alerón trasero o spoiler como quieran decirle así como también los pasos de ruedas enchanchados y el llamativo difusor y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!